Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Hachikagimer y bueno, yo estoy aquí en el cuarto episodio de Limbo Y bueno, como os acordáis, me había quedado aquí, trabado en la mierda esta de las cuerdas Pero ya he encontrado el... el... LOL Chavo, tío Bueno, ya he encontrado el... el error, bueno, el error, eso que no sabía hacer Vale, ahora lo veréis Esto de aquí, sinceramente No sé para qué es Pero bueno Bueno, lo que hay que hacer, vais a ver ahora Tenemos dos cuerdas Que creo que la otra no la enseñé, ¿vale? Esta de aquí lo que vamos a tener que hacer es bajarla Y veis a la derecha que va subiendo El tubo, eso es lo que sea Así que rápidamente tenemos que saltar Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo Y esto es lo que no me gusta, tío Digamos que es lo que me ayuda Vale, veis que baja Entonces, he probado Si irá balanceándome o tal O no sé A ver, voy a probar balanceándome Tal vez Bueno, entonces Salto Y ahora que tengo la oportunidad Paso corriendo sin que me aplaste Y paso Vale, ya hemos pasado por fin Vale Hemos pasado esta fase A la primera, eh A la primera Bien Vamos corriendo para abajo Y vemos la mierda Esto Uh Es un topo esto Bueno, esto es algo raro Por aquí se ha metido el tío Bueno, vamos para arriba ¿Se queda un moco? Es una larva Pero Venga ahí Soy zombi ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, un momento ¿No puedo girar? Gira cuando a ti te sale del Capulloso que ibas en la cabeza Venga, tío ¿Qué mierda es esto, tío? Venga Se me mete en la cabeza Uh, uh, uh Se ve todo mal, tío ¿Eso qué? No El hueco está ahí para atrás, eh Es como que tiene que dar Vuelta, tío No, 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 no No te vayas para el agua, no, tío No, 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 no Fuego, tío, tío Es que no se puede girar, eh No, no, no puedo hacer nada O sea Es muy rol, muy raro No puedo girar Venga Vale, se queda la pantalla así El tío va para allá Se va a hacer el árbol grande Y ahora para el otro lado Venga No, tío, no No, tío, no Tío, ¿por qué va para allá? Vamos, que entonces la caja no la teníamos que quitar Joder Y empezamos con la mierda de los fallos y todo, tío Venga No entiendo la verdad Que es lo que Función, digamos, de la culebra esta No Pero gira No entiendo, tío Venga Tío No sé si ir para adelante No, 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 no Me cago en la leche En serio, tío No, 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 no Me había entendido, ¿no? Pues eso Madre mía Tío Hago en limbo la larva y la Mierda esta Soy limbo y tengo una larva en la cabeza Y mira Soy Peter Larvilla Vale, no Me cago en la leche Nada, tú ya para el agua Saco, Paco, eh Tú no te cortes Entra ahí como si nada Que te espera ahí un buen tiempo Pues no la quiero Ala Si viene su petón Otra vez para allá Para allá Bajamos Otra vez Soltamos Muy bien Tío No entiendo nada De verdad te lo digo ¿Qué mierda es esta? O sea Va 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 Vaya episodios Más lol Este El cuarto Y el tercero Tío Es que O sea Es como que No quiero Esto es siempre lo mismo Pero el otro no lo entiendo Tío A ver si es que Los bichos esos Me tienen que comer Eso es Esos Creo yo Ahí me lo han quitado Uf Menos mal Tío Nada Los seis minutos Lo adivino Pues venga Cuatro minutos Para la acción Tío A ver Una blanca Y Y Y Y Eh Si Que chachi Funciona Pobre ranita Que quiere Chico Como es todo Una rana Que pasa Chiquitica No te voy a hacer nada Pero si que voy a hacer 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 Pues nada Una cuerda Una cuerda No entiendo Que Es muy chulo Pero que hago Tío Ah Oh 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 Y Yupi Estoy saltando Sobre la cama Y Y Y Y Y Y Y Ahora que Y Ratita Ahora que Ahora que Ahora que Ahora que Eh Vale Entonces Ahora es cuando yo Bueno 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 Venga No se que mierda Ha pasado Solo se que por primera vez Creo yo No me acuerdo Si en los primeros capítulos Llovía Pero esta lloviendo En limbo Hmm Solo falta que salga El arco iris aquí Y blanco y negro Venga A ver Oh Pepe Me decía yo que hago No he cuadrado Aquí Bueno Ya ya hijo Ya Pero hijo mío ¿Qué tenía que ir yo A remo con esto O como era El rollo este O se supone que no lo tenía que haber movido Una de dos Bueno 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 Perdón Ya aquí Lo muevo ahí Y ya está Pero es que si no lo muevo aquí Tío Aquí A ver No Fuego aquí entonces Y ya en el próximo episodio Veréis A ver que pasa Si paso o no paso Me quedo aquí Me rayo No sé Espero que os haya gustado Que no sé si os haya gustado Porque a mí tampoco Me he quedado muy convencido Pero bueno He vuelto con limbo Y seguiré hasta acabar la serie Así que bueno Espero que os guste Dejáis un like favoritos Comentéis Suscribéis si no lo estáis Y nos vemos en el próximo episodio Adiós En serio Tío Penoso Venga No vale A ver No 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 Espérate Espérate Sultate 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 Madre mía Tío Venga Uff Pues nada Chavales O chavales Chicos Chicas Eh Lo voy a ir dejando por aquí Voy a agarrar un punto clave O algo que haya por aquí Y lo dejo Porque No he echado a capítulo también Tiene a lo suyo Así que nada Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Que deis a like Favoritos Comentáis Suscribíos Si no lo estáis Y bueno Pues nos vemos en el próximo episodio De Limbo O lo que surja Adiós Chavales Póng 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 Gracias por ver el video.